¡Avenez! Vamos a necesitar también lo que son las cintas, cinta adhesiva blanca, en este caso ya las tenemos cortadas, como sabrás son dos corbatas y dos piezas completas que va sujetando la manguera y la última que va rotulada. Ocupamos también torundas con alcohol, ocupamos también un torniquete, ocupamos también diferentes punzocats, dependiendo el que le vaya a servir a tu paciente, si es joven, adolescente, niño, según las venas que tengas, si son venas delgadas o si necesitas pasar tu solución rápido, entonces tú decides qué número de punzocat vas a necesitar. Ocupamos también el equipo de venoclisis, que en este caso se llama fleboté, que está también completamente sellado para que no vaya a haber ninguna contaminación. Por supuesto que no se te olviden los guantes, porque como vas a tener contacto con sangre, tienes que estar perfectamente protegida. Vamos a preparar la cinta para sujetar la venoclisis, recuerden que esto lo tenemos que hacer antes de colocarnos los guantes, porque si no se pega. Vamos a doblar un poco esta punta y también esta, para que ya cuando tengas los guantes colocados no te cueste trabajo. Esta va a ser la primera corbata, se abre de a medias y se dobla precisamente para hacer la corbata, para que te quede así. Vamos a hacer una segunda corbata, también se le dobla aquí, en las orillas, para que tú con los guantes la puedas tocar y no se te pegue. También la abrimos de la mitad y hacemos otra corbata, para que te quede así. Recuerda que primero se pone corbata delgada, luego corbata un poco más gruesa y luego sujetamos con un espacio completo. Y en el último, que va más arriba, antes de colocarlo recuerda que tienes que poner con una pluma la rotulación donde dice que número de punzocat se lo puso y la fecha en que se lo pusiste y la enfermera que lo aplicó. Entonces ya están nuestras cintas listas para hacer la colocación. Vamos a colocarnos los guantes. Recuerden que siempre que tenemos contacto con sangre, tenemos que protegernos. El paso número uno para acomodar la venóclisis es quitar el sello, para que quede así, del suero. Entonces, para que también el equipo esté completamente estéril, que no tenga ninguna perforación. Quitamos en primer lugar este sello que tiene azul. Posteriormente, el sello de la cámara se retira. Y se coloca en el hoyito más grande. Quedando así, antes de voltear el suero, tenemos que cerrar la cámara cuenta gotas, para que no vaya a agarrar aire. Entonces procedemos a colgarlo en el tripié que vamos a poner. La altura del tripié es muy importante, porque recuerden que tiene que estar por arriba del corazón de tu paciente. Entonces, sin soltar la otra punta, tenemos también aquí un tapón, que ese es el que se va a insertar en el punzo K. Para que no te quede aire en tu venóclisis es muy importante, primero que aprietes la cámara, para que quede más o menos a la mitad. Entonces, en este papelito que tenemos, que es el empaque del aminoclisis, vamos a abrir la cámara y vamos a mirar cómo empieza a bajar el suero. Que vamos a bajar, que se venga todo, de esa manera no quedan burbujas, porque recuerda que si quedan burbujas en el suero puede ser peligroso para tu paciente. Aquí como vemos ya se llenó toda la cámara, empieza a tirar, automáticamente le cerramos. Entonces así ya está la cámara lista para aplicarla en el punzo K. Vamos a poner el torniquete más o menos a unos 3 o 4 dedos de la distancia donde se va a hacer la punción. Para aplicar el suero es muy importante que sepas que primero se tiene que poner en primer lugar en espacio distal y después proximal. Si tú ves que aquí no te da una vena buena para tu suero, entonces puedes agarrar el pliegue de arriba para que sea mejor, pero esto es un poco incómodo para el paciente porque no puede hacer sus movimientos normales. Entonces por eso es muy indicado que se ponga en primer lugar en este lado y si no después en este lado. Entonces vamos a proceder a hacer la punción. Tenemos nuestro punzo K estéril. Quitamos el empaque de arriba. Recuerda que el bisel debe estar con el ojillo para arriba. Entonces tenemos aquí las torundas. Vamos a limpiar, a hacer asepsia. Entonces procedemos a insertar. Tienes que retractar tu piel para atrás así con tu dedo para que no se haga bola al momento de poner el punzo K. Vamos a insertar. Ya nos dio ahí la gota de sangre. Entonces en ese tiempo quitamos la camarita de atrás que viene siendo la aguja. La sacas. Se ve aquí luego, luego que ya se llenó de sangre. Sacando tu aguja, nada más vamos a meter el puro plástico. Para que quede sujeto. Ahí tenemos perfecto la colocación. Retiramos entonces el torniquete. Procedemos primero a sujetar con una sola corbata. Recuerda que ya la teníamos preparada. Para que no te pegues las cintas. Se coloca por abajo. Y entonces cruzamos para arriba uno. Y cruzamos el otro. ¿Sí? Entonces, vamos a quitar ahorita esta camarita para poner la venoplicis. Para que tú te exerciores que realmente está pasando y que no se vaya a hacer una infiltración. Con tu cámara cerrada completamente. Y aquí. ¿Sí? Vamos a proceder a quitar el tapón. Vas a sujetar tu vena que tienes funcionada desde arriba. Para que no te gotee mucha sangre. Entonces, retiramos este tapón y rápido ponemos la cámara. De esta manera vas a evitar sangrados. Sangrados. Entonces, vamos a proceder a abrir la cámara. Para que tú veas si está contando, si está bajando. Y si no tienes alguna infiltración en la vena de tu paciente. Le abres. Ahí vemos que está bajando la gota. Si tú observas que en este espacio no hay ninguna molestia para el paciente. O no se hace una bola. Eso quiere decir que tu vena está perfectamente bien. ¿Sí? Entonces, como tú ya miraste que sí está bien, cierras otra vez tu cámara. ¿Sí? Para que quede cerrado el cuenta gotas. Y entonces procedemos a poner la siguiente corbata. Que es nada más para sujetar la venoclisis un poco mejor. Es muy importante que recuerdes que cuando pones todas las cintas. No se tiene que tapar por completo el punzo CAD. Puesto que ahí, si se requiere quitar la venoclisis o cambiarla, queda totalmente descubierto. La siguiente cinta que vamos a colocar es para sujetar la manguera. Para que tu paciente no tenga molestia. Se pone así por encima. Y la última cinta que se coloca es la que tenemos que poner rotulada. Tienes que poner el número de punzo CAD que pusiste. Tienes que poner la fecha, la hora y también tu nombre para que sepan cuál enfermera lo aplicó. Y así tenemos terminado la colocación del suero. Cuando ya terminamos de poner la venoclisis, recuerda que el médico te va a indicar para cuánto tiempo quiere la solución. En este caso es una saluación de 250 mililitros. El doctor te puede decir que lo pongas para una hora, dos horas, tres horas, X. Entonces esta cámara es exactamente para que tú contabilices las gotas que van a pasar en un minuto. Si quieres que pasen 10, 15, 20 o no sé, las que necesites. Si necesitas que pase menos, le bajamos aquí para que apriete la manguera y entonces va a pasar un poco más lento. Y ya tú lo vas a acomodar según como necesites. Exacto, con el reloj. Si tú ya tienes esto adaptado a las gotas que vas a necesitar por minuto para tu paciente. Si él necesita bajarse al baño, de la cama o algo, tenemos otro. Que es este, que también nos sirve para cerrar. Nada más presiones la manguera de este modo y entonces deja de pasar la gota y podemos bajar el suero para que entonces tu paciente proceda a ir al baño. Vamos a proceder a retirar la venoclisis, pero en esta ocasión es necesario dejar la vía permeable del punzocat. Entonces, en primer lugar cerramos la cámara cuenta gotas. Totalmente. Que quede cerrada. Y aquí simplemente, en el mismo punzocat, tenemos un taponcito. Vamos a proceder a limpiarlo perfectamente. Se retira el tapón. Y entonces vamos a hacer la misma presión en la vena. Antes de quitarlo, tienes que aflojarlo un poquito, porque si no a veces se atora y ya no se puede. Entonces, presionas tu vena, retiras la venoclisis y colocas el tapón. ¿Sí? Esto se aplica solamente si el médico te dice que la paciente ya no necesita suero, pero que si necesitamos dejar la vía permeable, por si necesitamos aplicar más medicamento intravenoso para no volver a picar a nuestro paciente. Y entonces ya retiramos nada más esta manguera. ¿Sí? Y esto automáticamente se va a la bolsa roja. Vamos a retirar ahora la vía permeable o el punzocat de la vena. Para que no cueste tanto trabajo, recuerda que tenemos que mojar la cinta muy bien mojada con el alcohol para que no le cause tanto daño al paciente a la hora de retirar la cinta. Entonces, ya que está bien mojado, tratamos de retirar de poco a poquito, tratando de no lastimar. Se hace así, se jala poquito, de un lado y luego procedemos del otro. Ya está listo. Vamos a tener la turunda lista. Retiramos entonces aquí. Sacamos ya el punzocat y dejamos presionado por unos 3 minutos para que deje de sangrar la vena. Y esto también, tal cual, se va a la bolsa roja de los desechos contaminados. Habientes.